Antes de iniciar, sólo quiero como pastor aquí en la congregación motivarles a nuestro Instituto Bíblico de Vida Abundante, IPVA, que está a punto de lanzar sus cursos en febrero y queremos motivarles en sí para que tomen en serio su crecimiento en la Palabra de Dios y por eso ofrecemos estas clases para que la persona que va simplemente a la iglesia y que es normal como cualquier otra persona que quiera profundizar un poco más su entendimiento de la Biblia, el entendimiento del Antiguo Testamento, el entendimiento del Nuevo Testamento y aún herramientas para interpretación de la Biblia, es por eso que a veces tenemos tanta gente loca citando versículos bíblicos sin saber cómo interpretarlos y nosotros queremos que esta iglesia se construya en base a un fundamento fuerte en la Palabra de Dios, que es lo único que tú vas a poder darle a este mundo para esperanza, Cristo Jesús a través de la Palabra de Dios. Entonces recoge unos de estos boletines en la salida de aquí en el lobby, ahí tenemos una mesa de IPVA con la información de las clases que estaremos ofreciendo este semestre, hermenéutica, Nuevo Testamento 1, Antiguo Testamento 1, Historia de la Iglesia y Teología 1. Los maestros están preparando fuerte para esto con muchas lágrimas y sudor, así es que toma ventaja de tomar estos cursos, son gratis, sí creo gratis, ahí no estás cobrando ¿verdad? Ok, son totalmente gratis y es para ayudarles a ustedes y yo sé que la flojera entra durante la semana, otro día más de iglesia y quiero, quiero ver Netflix, déjenme ver Netflix. Bueno hermano, estas dos horas son mucho mejor que otra, otra season de La Casa de Papel o lo que estés viendo en Netflix. Vente, estudia esto, lo que estamos proviendo para ayudarte otra vez, profundizar tu entendimiento y no seas un cristiano superficial, sino que conozcas la palabra de Dios y aquí también está el propósito y lo que me fascina es que ya pusimos fácilmente los bloques para que tú puedas ver tu progreso y estoy orando a Dios que en un año, creo que si se puede en un año, no, dos años vamos a tener nuestra primera graduación de IVA y tal vez tú vas a ser uno de ellos. So, primer bloque, segundo bloque, te graduas y luego si quieres seguir adelante en un ministerio más profundo ya como pastor o maestro, ya sigues a los tres y el cuatro, pero los primeros dos son para, realmente para todos y queremos tener esa fiesta de graduación para que te gradúes y les enseñes a tu mamá. Ya ves mami, si pude pasar un examen por fin con la ayuda de Dios. Así es que te invitamos a IVA, no, que no te de flojera por favor. Abre tu Biblia, ahora sí, vamos a entrar en nuestra nueva serie. Estoy súper también contento y emocionado de entrar en una serie muy importante y con mucha, con la providencia de Dios para estos tiempos de estudiar acerca de la familia y qué es una familia bíblica. Ya sé que muchos de nosotros entendemos el concepto familiar y tal vez en, yo sé que en Facebook hay muchos pastores que tienen esto como su enfoque principal, hablar de la familia, consejos bíblicos o consejos matrimoniales, consejos para, para cómo crear a tus hijos y mucho de esto existe en el mundo del Facebook y del YouTube. A veces lo que falta es un poco más conectarlo con lo que dice la palabra. Porque hay muchos que tienen muy buenos consejos y qué padre que tengan buenos consejos. Pero qué dice la palabra acerca del matrimonio, acerca de cómo ser padre, acerca de cómo tener una familia bíblica. Porque si tú estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay muchas familias representadas dentro de la palabra de Dios. Entonces, este tiempo que vamos a pasar, fíjense lo que ha sucedido. Ustedes han pasado escatología, han pasado, o sea, hasta se me olvidó los temas que hemos tocado súper teológicos y ahora vamos a entrar en uno, no quiero decir más práctico porque aún los atributos de Dios que pasamos son prácticos para saber a quién estamos orando, pero esto toca mucho en estos días a nuestras vidas porque pues muchos de nosotros o crecimos en una familia, tal vez una familia ejemplar, tal vez una familia disfuncional y tal vez ya muchos de ustedes tienen su propia familia y tal vez ya tienen hijos e hijas, algunos ya tienen teenagers, pobre de ustedes. Otros como nosotros que tenemos niños chiquitos, ahí vamos, se nos está acercando el D-Day, cuando cumplan 13 y ahí va a empezar. Pero diferentes edades, otros ya sus hijos ya ni están en su casa, su casa ya es suya propia, pueden hacer lo que quieran con su casa, los cuartos de tus hijos ya los han remodelado en una oficina, un lugar para ejercicio y ya cuando vienen tus hijos a visitarte ya ni los quieres ver, ya viviste aquí 25 años de tu vida, salte ya. O sea, hay diferentes etapas de la vida familiar, pero lo que realmente quiero conectar es qué dice la Biblia acerca de la familia, cuál es el plan de Dios para la familia. Eso es muy importante para entender durante estos tiempos. De hecho, también otro anuncio mini, este domingo vamos a tener un tópico muy importante y te invito que estés listo para estudiar con nosotros este domingo. Voy a hacer una pausa en las enseñanzas del Evangelio de Juan, porque hay algo pasando en nuestra nación y en la nación de Canadá, junto con los Estados Unidos, que está afectando y a punto de afectar aquí en los Estados Unidos a iglesias y pastores cuando se trata acerca de predicar en contra del pecado, especialmente en la sexualidad. Los cristianos pastores en Canadá tienen cinco años de cárcel si predican en contra, por ejemplo, la homosexualidad o si hablan que eso es pecado, los pueden multar e encarcelar. Y ahora eso está sucediendo también en los Estados Unidos. De hecho, nuestro vecino al este, Indiana, ya está pasando unas leyes, ordenanzas que quieren implementar lo mismo allí. Pero vamos a hablar mucho más de eso este domingo y vamos a desarrollar aún el ataque del enemigo en contra de la familia. Pero hoy vamos a introducir este lema y lo que realmente quiero que conectes aquí, otra vez, no les voy a proveer consejos de cómo tener una mejor familia. Todo lo que ustedes van a aprender va a ser una demostración de lo que Dios ya ha enseñado en su palabra. Es increíble ver que desde el inicio de su palabra y tiene al mero, el primer capítulo, primeros dos capítulos acerca del matrimonio, la primera familia, una boda. Yo recuerdo ir a cientos de bodas cuando mi papá daba las bodas y recuerdo una frase de mi papá cuando él estaba oficiando una boda y siempre decía, porque me casi memoricé todos los sermones de tantas bodas que iba y cuando él enseñaba y empezaba a predicar en la boda, él decía, Dios inició con una boda y Dios terminó y terminará con una boda, hablando de Apocalipsis capítulo 21. Eso lo recuerdo mucho y es bueno entender porque vamos a implementar y abrir nuestro entendimiento de que el matrimonio, la familia, no es solamente un pequeño detalle dentro de todo el plan de Dios, sino vamos a ver cómo la Biblia, cómo el plan de Dios, especialmente en la familia, lo puedes ver en todo el libro, toda la palabra de Dios, culminando en un tiempo cuando la novia, esté con el novio, la iglesia junto al cordero quien la compró. Esto es la obra redentora de la Biblia y nos va a demostrar la importancia de tener una familia que demuestre estas verdades. Entonces es claro que a Dios le importa la familia, inicia su palabra inspirada con una familia y vamos a estar estudiando eso en un poco más. Entonces nuestra meta, entonces aquí en este estudio bíblico va a ser trazar toda la familia bíblica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y ver cómo Dios describe lo que Él quiere en una familia, lo que Él ama de una familia, lo que Él aborrece de una familia, lo que Él corrige en una familia, lo que Él restaura en una familia y redime en una familia. Esto ya no lo dijo Dios. El plan para la familia ya está escrito. Estaba en el aeropuerto, hoy en la mañanita, llegué a las seis de la mañana del aeropuerto y hay bookstores, hay muchas librerías en los aeropuertos y tú vas y puedes ver las cantidades de libros especialmente en la familia, acerca de la familia, cómo crear a hijos, cómo crear a jovencitas y enseñar. De hecho, hoy vi uno enseñando el feminismo a una edad temprana. O sea, todo esto, el mundo y autores y gente supuestamente muy sabia nos está dando una fórmula para crear a tus hijos, para tener una buena familia, para ser mejor esposo, esposa, pero esto ya no lo dio Dios. Por eso hay una frase que continuamente repetimos en Vida Abundante que dice sola escritura. O sea, que la palabra de Dios es suficiente para toda área de nuestras vidas. Por eso no necesitamos más visiones ni profecía de gente que supuestamente son profetas. Por eso no necesitamos cosas externas para como suplir la debilidad de la Biblia. O es que la Biblia no toca este punto mucho, entonces necesitamos consejos de gente sabia para apoyarnos o para ayudarnos a avanzar adelante. La Biblia ya nos dio el plan. La Biblia ya nos enseñó lo que es familia. y la Biblia nos demuestra lo que Dios aborrece dentro de la familia. Vamos a llegar a puntos difíciles en nuestro estudio de la palabra de Dios porque la palabra de Dios no nos presenta familias perfectas. Y vamos a hablar de temas muy profundos porque la Biblia es compuesta de humanos, gente imperfecta como tú y como yo. al menos que haya una familia perfecta en este lugar. Necesitamos ver y examinar la palabra de Dios aún en mi propia familia. Yo crecí en una casa pastoral debe de ser perfecta, debe de ser la ejemplar y hay muchas cosas que nosotros vimos, muchas cosas que mi hermana y yo, mis papás aprendimos juntos y cosas que nos bombardearon, cosas del enemigo, muchas cosas no tuvimos la familia perfecta para decirlo así, nuestra familia no era perfecta. Ahora es muy evidente de que cuando uno habla acerca de la familia inmediatamente los que están escuchando empiezan a observar cómo será su familia. entiendo que hay una también demanda de responsabilidad de mi parte de enseñar lo que pido todos los días al Espíritu Santo que me ayude durante mi caminar con mi familia. Yo sé que ustedes a los adultos aquí que tienen hijos ya mayores que tal vez ya tienen 17, 18, tal vez 20, tal vez 25, 30 años ustedes saben lo difícil que es. Ustedes han llorado muchas noches por esos hijos. Entiendo que hay cierta madurez en este lugar por las etapas diferentes en cual estamos pero la palabra de Dios es nuestro punto de partida. Es lo que me va a repetir eso siempre. Aquí vamos a empezar con la palabra de Dios. Nos va a demostrar como Dios en su creación desarrolla la familia y nos da el primer ejemplo de que Él fue el que construyó, Él fue el que creó, Él fue el que se imaginó y estableció el modelo para la familia no el mundo. No era como que Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva así como nomás de crearla y luego los dos se vieron y Dios dijo mira que padres se juntaron ni sabía que lo iban a hacer. No, no, esto ya fue planificado, fue ordenado, Dios lo creó, nos invento humano. Así es que una de las cosas que inmediatamente quiero contrarrestar es de que no podemos en nuestras propias fuerzas o con nuestras propias costumbres culturales que muchos de nosotros tenemos especialmente si somos de Sudamérica o Centroamérica tenemos ya algo en nuestra mente y a veces aún internamente en cómo pensamos que se debe manejar una Biblia digo una familia tal vez tuviste a tus papás tener un cierto tipo de matrimonio y aunque no te guste de una manera u otra estás modelando lo que tú aprendiste tal vez tú digas no 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 mi mamá era loca yo no era como mi mamá y le preguntas a tu esposo y tu esposo dice o también tú ves a tu papá y como él funcionó y tal vez lo viste o bueno o malo pero tú tienes muchas de las características de tu papá porque es lo que fue modelado sobre ti pero no podemos imponer nuestras costumbres culturales no podemos imponer aún nuestras experiencias en decir es que así fui formado porque lo que sucede en muchos casos es que esas formaciones se convierten en excusas para nosotros en no hacer lo que deberíamos de hacer es que tú no entiendes yo crecí en hubieras visto cómo crecí yo sé que familias hispanas desde los 50 60 las familias eran como de 12 chiquillos eran familia yo pensaba que yo tenía una familia grande pero cuando hablo con otros hermanos tengo como 9 hermanas y 5 hermanos son 16 personas wow familias grandes y muchas veces tú puedes decir no es que tú no entiendes crecer en ese ambiente y lo que te hace psicológicamente emocionalmente las cicatrices que te dejan entiendo al nivel físico pero nunca hay una excusa a observar lo que la palabra de Dios dice si la palabra de Dios es poderosa para transformarte de pecador a uno que tiene vida en Cristo puede cambiar tu paradigma de cómo crees que se debe de guiar una familia es muy importante hermanos de no imponernos sobre el modelo de Dios esto es de Dios no nuestro y no tenemos la libertad para editarlo o modificarlo sabes que Dios creo por ejemplo si fuéramos mormones creo que funcionaría mejor si tuviera cinco esposas creo que sería un mejor creo que sería un hombre más feliz bueno si tú estás casado sabes que eso no es cierto con una suficiente verdad una que te ama verdaderamente no podemos poner nuestras costumbres no podemos poner nuestros métodos encima de lo que Dios ya nos ha enseñado la consejería matrimonial existe porque el matrimonio se le ha olvidado o peor ha abandonado los principios bíblicos para el matrimonio sabes por qué consejeros todavía tienen trabajo porque hemos abandonado nuestro deber de las escrituras en nuestros matrimonios que es lo que sucedió durante COVID nos despertó verdad nos despertó a la cruel realidad de frialdad espiritual de que ya muchos aún ni quieren regresar a la iglesia pero también muchos ni se pudieron aguantar matrimonios tronaron literalmente tronaron se querían dejar ya no se aguantaban porque después de vivir 25 años juntos soportándose porque mínimo el esposo o la esposa están fuera 10 horas de la casa y lo único que tengo que hacer es sentarme a comer con él una hora y ya todos se van a su cuarto recámara dormimos y sigue la rutina pero cuando se topó con algo que tenían que verse todos los días ya es otra historia cuando las cosas van mal en nuestros matrimonios nos tenemos que recordar que Dios no es culpable y muchos de nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa a Dios porque me distes esta mujer porque me distes este hombre problemas frecuentes que vemos en la Biblia y que vamos a estar estudiando profundamente los vemos hoy en día problema frecuente el amor se enfrío que significa eso ya no te amo como que ya no tengo ese deseo de amarte I don't love you anymore what does that mean que significa eso yo he escuchado eso de matrimonios que han estado junto 20 años y de repente ya no se aman what you're telling me that you live 20 years viviste 20 años con esta persona y de repente un día te despertaste y ya ya no lo amas una frealdad en el amor problemas frecuentes abuso abuso físico o emocional hacia un marido y también hacia la esposa y peor con los hijos violencia en tu disciplina o aún abuso sexual sobre tus hijos y también es abuso sexual sobre tu marido o tu mujer si demandas cosas que la palabra no aprueba otros problemas frecuentes negligencia maridos o esposas ya no les importan los deseos del uno al otro ya como que se han acostumbrado tanto de simplemente existir que la comunicación de realmente conocer deseos personales ya no existe una cosa es ser muy comunicativo con tu esposo o con tu esposa ¿dónde estás? ¿cómo te va? buenos días ¿cómo te fue en el trabajo? qué padre te amo baby I love you y mandando textos y todo eso una cosa es comunicarte a ese nivel pero otra cosa es totalmente ser negligente al corazón de tu esposo o tu esposa que en muchas ocasiones no lo quieren tocar no quieren abrir ese tema porque saben que hay mucho dolor ahí y eso lo vemos también en la palabra de Dios otros problemas frecuentes en los matrimonios orgullo entonces dicen amén iniciamos solemne y se está haciendo más solemne hoy en esta noche orgullo esto lo vemos porque constantemente en las casas hay pleito se están gritando se faltan hay falta de respeto y los hijos observan y otra vez son moldeados por el ejemplo de sus padres pleitos gritos constantemente ¿por qué? porque nadie se puede humillar lo suficiente para callarse la boca un día Job realiza su orgullo delante de Dios y dice Dios me hubiera quedado callado me hubiera cerrado la boca literalmente pero esto ocurre y y es frecuente en las familias este orgullo en el hombre o en la mujer y y y siempre hay choque y fricción y la peor cosa es que están en la iglesia con manos alzadas y sus hijos ven la hipocresía hay confusión de roles estos problemas frecuentes que vemos aún en la biblia de hecho una de las primeras confusión de roles es en Génesis capítulo 1 que vamos a estar viendo pero están confundidos en quien debe de dirigir ser el líder del hogar acabo de escuchar una historia de un pastor que estaba sentado en una reunión de ancianos de su iglesia y después de tener una reunión con el equipo de ancianos y cuando cuando hay reuniones del equipo de ancianos usualmente son tres, cuatro horas son larguísimas no hay muchos temas que tocar decisiones que se tienen que hacer llegaron a una decisión después de cuatro horas de estar hablando orando y todos ya estaban de acuerdo y regresan el siguiente día y uno de los ancianos cambió de mente ahora esto era patrón de ese anciano de continuamente decir una cosa en la reunión y regresar con su mente cambiada y el pastor que está contando la historia que estaba sentado ahí le dice al tipo para la próxima reunión quédate en la casa y dile a tu esposa que venga porque ella es la que decide tú vas de esta reunión y le cuentas todo a tu esposa y aunque tú estés de acuerdo y tu esposa no ella te cambia y ahora regresas entonces le dice al anciano mejor la próxima vez que venga tu esposa a la reunión imagínate lo que sintió ese anciano no fue de aquí no estoy hablando de alguien aquí lo acabo de escuchar es una historia que nos contó un pastor de Ohio así es que no no está aquí pero los roles cambian porque pensamos que hay una manera de vivir la familia de acuerdo lo que nosotros ya experimentamos o pensamos que se debe de hacer no estamos de acuerdo con el punto bíblico y queremos vivir de nuestras maneras por eso hay muchas cosas en nuestro tiempo que aborrecen el modelo de la Biblia de hecho parte de eso vamos a estar hablando el domingo y durante estas sesiones vamos a elaborar estos temas más no comprensivamente pero vamos a estar desarrollando esto poco a poco para que puedan ver qué es lo que dice la Biblia de esto otro problema básico y frecuente en los matrimonios es ustedes saben cosas del dinero finanzas no hay alguien que toma su rol y su responsabilidad correcta de manejar las finanzas del hogar correctamente y por eso la casa siempre están drogada con deudas por eso los niños no pueden tener cosas nuevas ni cosas para ir a la escuela porque no hay una administración dirigida correctamente como la Biblia lo requiere le digo a los hombres amigos como qué es esto de que tú tienes tu cuenta y tú tienes y ella tienes otra cuenta what is that como este es mi dinero este es mi dinero y tú gasta lo que tú quieras qué es eso pero mi generación creció siendo modelado eso a veces y creció siendo independiente de lo que dice la Biblia y en esa independencia desean ser sus propios dioses aún dentro del matrimonio this is mine this is yours y hay fricción problemas que ocurren también con los hijos verdad hijos rebeldes hijos esto vivimos mucho en los noventas en vida abundante que estaban envueltos en pandillas algunos hijos de las familias de la iglesia que estaban envueltos en pandillas murieron adicciones en sus hijos tal vez has tenido que sufrir como padre porque tu hijo es un alcohólico le gusta fumar marihuana está adicto a la pornografía está adicto a miles de cosas que este mundo tiene para ellos algunos de ustedes como padres han sufrido el dolor de como mujer o hombre cristiano tener que lidiar con la sexualidad distorsionada en alguno de sus hijos están confundidos y este mundo en vez de traerlos a la biblia los desvían más y los amigos les influyen más experimentan y se van en eso estaba hablando con mi papá acerca estaba contando de un pastor que estaba bien dolido porque eso es lo que estaba pasando en su familia y es pastor yo no me puedo imaginar el dolor que ese pastor tiene pero es muy real y ocurre embarazos fuera del matrimonio sus padres han tenido que sufrir con esto su hija tiene 15 años 16 años 17 años y la embarazaron todo esto la biblia tiene algo que decir no estamos solos navegando el mundo de familia intentando de encontrar la luz en algún lugar la luz está adelante de nosotros y hay un Dios que nos guía y hay un Espíritu Santo que está caminando con nosotros cristianismo sin temor de Dios es la raíz primordial de los defectos familiares ha llegado el punto en la vida de o el esposo o de la mujer o de ambos donde el temor de Dios ya no existe y empiezan a salir estos problemas hay muchos más que podemos hablar muchos más que podemos tocar problemas que salen en la familia y la palabra es claro para aclarar esas cosas pero sabemos que la suficiencia bíblica es una demostración sana para vivir una familia sana y de gozo no una familia perfecta sino una familia sana recientemente eso se ha hecho como un lema para muchos de tener familias sanas pero intentan de sanar la familia con consejos humanos nunca va a funcionar eso nunca va a funcionar un intento humano para resolver tus problemas matrimoniales la intervención del Espíritu Santo en tu corazón y en el de ella ni lo que yo diga va a cambiar nada en tu matrimonio es trabajo de Dios a través del Espíritu Santo pero también nos demuestra que hay un temor santo de Dios si tu matrimonio ha llegado a esa frialdad tal vez hay frialdad en tu relación con Dios porque eso no debe de ocurrir en tu matrimonio cuál fue el modelo perfecto que Jesús nos da que dice el apóstol Pablo ama a tu esposa como Cristo ama la iglesia o sea eso solamente un poco de tiempo solamente hasta que salgan todos los hijos de la casa o solamente 25 años y luego ya puede un poquito desvanecer no, no como Cristo ama a la iglesia y Cristo nos ama y nos amará eternamente siempre va a ser fiel por eso iniciamos enseñando el matrimonio trazando y ligando desde el inicio hasta el fin de la Biblia todas las conexiones del matrimonio al gran plan delante del gran plan de Dios esto lo llamamos en el mundo teológico se llama teología bíblica y teología bíblica es ver cómo se liga el antiguo testamento junto con el antiguo testamento nunca dividirlo totalmente decir ah esto solamente aplica para allá y el nuevo testamento es para nosotros eso no es lo que la palabra por eso Pablo dice todas las escrituras nos sirven todas las escrituras entonces tenemos que encontrar cómo se ligan y cómo conectamos el antiguo y el nuevo testamento especialmente cuando hablamos del matrimonio y vamos a hacer teología bíblica con el lema y el tópico del matrimonio ahora ve conmigo a Génesis capítulo 1 tal vez esto fue el primer capítulo que leíste en el año 2022 y tal vez fue el único que has leído desde el año 2022 pero vamos a empezar en el capítulo 1 pasaje muy conocido pero sígueme yo estoy leyendo de la nueva biblia de las américas por si ves unos ajustes ahí en el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas entonces dijo Dios sea la luz y hubo luz Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana un día entonces Dios dijo hay expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y así fue y Dios llamó la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana el segundo día entonces dijo Dios júntense en un lugar las aguas que júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco y así fue Dios llamó lo seco tierra y a lo conjunto de las aguas llamó mares y Dios vio que era bueno entonces dijo Dios produzca la tierra vegetación hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie y así fue y produjo la tierra vegetación hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto con semilla según su especie y Dios vio que era bueno y fue la tarde y fue la mañana el tercer día entonces dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y así fue Dios hizo las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche hizo también las estrellas Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas y Dios vio que era bueno y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día entonces dijo Dios llénese las aguas de las multitudes de seres vivientes y vuelan las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos y Dios creó los grandes monstruos de marineros y todo ser viviente que se mueve de las cuales según su especie están llenas las aguas y toda ave según su especie y Dios vio que era bueno Dios los bendijo diciendo sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y fue la mañana el quinto día entonces dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su especie ganados reptiles y animales de la tierra según su especie y así fue Dios hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo lo que se arrastra arrastra sobre la tierra según su especie y Dios vio que era bueno y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Dios creó al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense y multiplíquense llenen la tierra y sometanla ejercen dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra eso es la palabra de Dios si pudieron seguir un poco el capítulo creación al inicio del versículo uno hay una creación de cielo y tierra ahora teología bíblica nos enseña ligar lo del principio con lo final y lo que vemos al final en Apocalipsis veintiuno ábranla rápidamente Apocalipsis capítulo veintiuno que dice entonces vi un que cielo que nuevo y una tierra que nueva o sea que el inicio de la historia es la creación de los cielos y el fin de la historia es la creación de nuevos cielos y nueva tierra porque nuevos algo pasó en medio pero es interesante ver que el cosmos creado en capítulo uno de Génesis versículo uno para quien era para la culminación de su creación Adán y Eva que dice el capítulo veintiuno otra vez de Apocalipsis entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo y Dios preparada como una novia ataviada para su esposo para quien era la tierra la primer tierra y cielo y tierra en Génesis capítulo uno para quien era Adán y Eva y el nuevo cielo y la nueva tierra para quienes para la novia y para el novio el cordero ahí está la imagen otra vez de matrimonio a la luz del entendimiento de teología bíblica Dios inicia de esta manera porque hay un plan redentivo en todo desde Génesis hasta Apocalipsis hasta llegar a nuevos cielos y nueva tierra donde la gente que va a regocijar de esta tierra es aquella que ha sido escogida es la novia es la iglesia somos nosotros imagínate vivir en Génesis capítulo uno y ver la magnitud de la creación de un Dios poderoso ver todo lo que Adán vio ver y estar adentro de un lugar tan magnífico que vio Adán y luego que luego vio Eva imagínate estar en ese momento y sentir todo esto es para nosotros todo esto es para nosotros imagínate lo que vamos a sentir tú y yo como la iglesia la novia del Cordero cuando veamos por fin los nuevos cielos la nueva tierra todo esto es para nosotros todo esto es para tener la comunión eterna con el novio que magnifica el amor de Dios pero así inicia la historia y así termina la historia primer capítulo entonces termina en un aspecto climático cuando vemos creaciones de cielos y tierra la luz la expansión la tierra y la vegetación las luces las luminares todo esto ocurriendo y todo Dios dice es bueno es bueno es bueno era bueno era bueno era bueno pero llegó por fin a la creación de climática de una bondad divina desde el cielo cuando Dios crea a los seres humanos su historia se desarrolla más en el capítulo 2 que vamos a estar tocando ya la próxima semana pero en el capítulo 2 nos describe cómo fue formado Adán y más bien Eva de Adán y aquí ya los tenemos presente en estos versículos el hombre y la mujer son creados porque Dios dio todas las bendiciones y puso allí a la humanidad para en primer lugar gobernar esa creación para tener dominio sobre esa creación o sea que no solamente Dios le creó todo eso para el matrimonio no solamente Dios les bendijo con esas bendiciones extravagantes de comida y de belleza sino que Dios les dio autoridad para dominar sobre la tierra y es triste ver cuánto la creación ahora domina nuestros corazones Dios lo hizo para que esta gente estos primeros humanos avanzaran sus propósitos es increíble ver Adán nombrando a todos los animales verdad Dios pone a todos estos animales delante de él y dice en el versículo 21 y 24 y 25 que todos estos animales fueron creados según su especie o sea eran creados según como ellos se miraban según su especie un perro se parece como un perro un cocodrilo como un cocodrilo un venado como un venado según su especie lo repite tres veces versículo 21 24 y 25 tres veces pero la identidad de la humanidad que dice el versículo 27 en capítulo 1 Dios creó al hombre a imagen de qué suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó o sea que hay una distinción entre la creación de Dios tu esposa es hecha a la imagen de Dios tu esposo es hecho a la imagen de Dios recuerda eso la próxima vez que estén en un pleito recuerda eso la próxima vez que tu orgullo está a punto de soltar heridas sobre la creación de Dios hechos a la imagen de Dios segundo fueron hechos en doble modalidad que simplemente significa hombre mujer básico no vemos aquí dos hombres no vemos aquí dos mujeres es súper básico lo que vemos aquí un hombre y una mujer Zahar o Nakiva hombre mujer Dios los creó y celebró su sexualidad si recuerdas cuando creó los animales según su semejanza según los demás no habló de los diferentes sexos o sea como que los animales eso ya era implicado y Dios de hecho les dice a los animales que se multipliquen entonces ya era como una implicación de que eran de sexo opuesto pero aquí Dios lo empatiza hombre y mujer y luego su trabajo de reproducción expuesta delante delante de ellos o sea que Dios les dio el entendimiento les iba a dar el entendimiento de cómo tener una familia sexualmente sana de poder tener intimidad de acuerdo al propósito de Dios porque Dios lo creó para ser celebrado y para multiplicar la tierra Jesús repite esto claramente al empatizar los dos sexos de Mateo 19 4 y 5 Jesús les respondió no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne esta sexualidad es celebrada por Dios no es no es algo que el hombre en los últimos seis mil años ha como fabricado de que oh un hombre debe de estar con una mujer y así es el modelo no el modelo inició desde que Dios creó el hombre y la mujer en tercer lugar fueron creados bajo divina bendición esto me fascina y con esto con esta sección voy a terminar y a la siguiente la vamos a seguir en el capítulo 2 pero esto es impresionante que sucede en el versículo 28 Dios los bendijo el matrimonio entre un hombre y una mujer es bendecido por Dios 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 los bendijo y fue dirigida directamente hacia ellos porque Dios bendice a los animales pero no les dice es la narración en el versículo 28 Dios los está viendo a ellos Dios les bendijo y les dijo Dios está hablando a ellos directamente sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra y sometan la ejerzan dominio sobre los pesos del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra o sea que Dios los bendice y al bendecirles les demanda su responsabilidad o sea recuerdas la navidad con tus hijos les compraste por fin el no sé nintendo switch y dices ten no te lo mereces pero ten pero si te portas mal que te lo voy a quitar Dios les bendice y demanda de ellos responsabilidad que incluye que tengan dominios sobre la tierra y fíjate los dos los dos iguales a Dios porque los dos son creados en la imagen de Dios el hombre nunca la biblia nos demuestra que el hombre es superior que la mujer yo sé que tal vez vienes de Zacatecas y te enseñan algo más ahí pero el hombre no es superior a la mujer son igual con distintos roles que ahorita vamos a bueno ya la próxima semana lo vamos a ver más pero los dos aquí ejercen dominio sobre la tierra y están encargados de multiplicar y ahí se necesitan los dos verdad pero este matrimonio la primera familia de Dios fue bendecida me fascina lo que dice el teólogo Herman Bobnick dice los cielos pertenecen al Señor pero la tierra se le ha dado los hijos del hombre o sea que esta bendición de tener lo mejor de lo mejor Dios se lo dio al primer matrimonio Dios les dio lo mejor yo sé que es muy difícil son árboles y sacate y unos animales pero tú no te puedes imaginar la belleza en cuando Dios crea algo de la nada yo nunca he ido a Hawaii pero he visto fotos de Maui he visto fotos de Hanalulu y me recuerda mi imaginación del jardín del edé tal vez tú has tenido ese privilegio y puedes decir ya es una belleza estar en ese lugar pero eso fue lo que se les dio al primer matrimonio el primer matrimonio fue bendecido directamente por Dios y se les dio todas las herramientas para tener un matrimonio excelente que pasó eso es lo que vamos a seguir estudiando durante estos estas próximas semanas ponte de pie vamos a orar y tal vez hermano hermana yo sé que tal vez estos tópicos a veces duelen o te recuerdan de cosas pero voy a invitar a a los pastores si están aquí Ismael Oscar José Luis si si se quedan un poquito aquí adelante y si quieres un poquito de oración un apoyo en esta noche aquí estamos para eso vamos a orar padre gracias por por recordarnos tu propósito original y tu bendición a veces muchos pensamos que vivimos en una maldición pero tú originalmente nos bendeciste con tus palabras y con tus actos nos has dado una bendición sin embargo el hombre y la mujer han distorsionado esa bendición y se han alejado de ti padre yo sé que en ninguna iglesia hay matrimonios perfectos yo sé que cada iglesia tiene a familias disfuncionales familias que han pasado problemas no quiere decir que no son tus hijos no quiere decir que tú los has abandonado simplemente en esta noche es un recordatorio a a quien deben de acudir recordarles de tu paz en sus vidas recordarles de que tú estás aquí con ellos y recordarles que tú sanas todas heridas y que nunca es muy tarde para arrepentirnos y venir a ti para que tú rescates renueves restaures nuestros matrimonios y nuestras familias oramos todo esto padre en el nombre del padre hijo y espíritu santo amén día Gracias por ver el video.